Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Eh... Compañero. ¿Cuánto se vengan ahí las metritas ya de una? Sí. Y habrá que comprar un helicóptercito, ¿no? Sí, es que esa es la idea. Un mini porque yo prefiero sacar Scrap para la Petro. O sea, mini para ir a la Petro que sacar Scrap a base de Metro. Efectivamente. Es que teniendo las tarjetas rojas, bro, nos hacemos el metro. Sacamos un mini y nos spameamos la Petro, ¿eh? Oye, bro, que tampoco te creas que estás mal a pillar una barca ahí, ¿no, eh? Pues si querés, lo hacemos del tiri. Sí, sí. Mira, poblado pesquero, compañero. ¿Vamos? ¿Dónde estoy yo ahora mismo? Estoy escuchando un tren por debajo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Está yendo para la ran nueva. ¿Ese viene para acá, Pampo? ¿Vamos? ¿El qué? Que viene un tren a la ran nueva. Ah, venga, vamos. Se tiene que parar en la barricada. Se tiene que parar en la barricada que estoy, creo. Vale, voy para allá. ¿Que no se están saliendo de la barricada que hay ahí o...? ¿Vamos para abajo? No, no, no. Yo creo que deberían haberse la hecho. Yo los he escuchado por A7 o A8. Sí, sí. Sí, sí. Vienen por la parada, ¿eh? Entre la parada tuya y la nuestra, Neylan. Vamos para abajo. Vale, yo dejo la... Ah, que la has llamado, ¿no? La he llamado, la he llamado. Vale, vale, vale. ¿No limpian bots o no hay bots? No me jodas que no hay bots. ¿Vienen o se van? Se van. No, no, no. ¿Se han pirado? ¿Se han pirado? ¿Van a escuchar tres? No jodas. La han limpiado, tío. Míralo, míralo. Van tres, por lo menos, tío. Os podemos seguir, ¿eh? Si queréis. Vamos. Pero hay que ir andando. Vamos, vamos. Vamos. Imagino que en una se pararán, ¿no? Supongo que sí, tío. Iba uno arriba en la caseta, uno supongo que conduciendo y uno atrás. O a lo mejor eran dos. ¿Cómo van? Tirando lonas y todo, tú. ¿Sí? Sí. O van lleno. Van lleno, bro. Mira, van para ruinas, tío. Directo, seguro, ¿eh? ¿Tú crees? Yo estoy yendo. ¿Entro o ya no me da tiempo a llegar? Si te vienes con lo y no enganchas con un tren... Está hecha, creo, ¿eh? Está hecha, sí. Sí. Hay un saquito ahí. Cuánto hace de bro han ido para ruinas, yo creo, ¿eh? Han ido a tope, sí. O... No sé. Es que... Es que, claro. Aquí... En granajes y todo, bro. Vamos. Se quedan granajes, tío. Esta gente, lo que tú dices, van hinchados, ¿eh? ¿Tú crees que estas paradas se las han hecho ellos? ¿O han seguido el camino a ruinas por la otra carretera? Yo creo que han seguido, porque si te das cuenta, no hay mucho saco ni nada. No, estos se los han hecho antes a alguien. Ah, no. Ni han parado, bro. Mira los bots. Ni han parado. Vamos a parar, vamos a por aquí. ¿Tenis? ¿O has sido tú? Ah, que te has tirado, hermano. Claro. Vale. Vuelvo por ti, ¿eh? Mato a todos los bots. Soy yo el tren que estoy llevando. Vale. Entonces, esperamos al tren de Neyland y nos juntamos. Lo de siempre. Si querés, nos pegamos todo el chompo hasta casa, ¿eh? Vámonos. ¿O qué querés? Sin problema. A mí, mientras me den las balas, donde queráis. 67 tengo yo, ¿eh? Yo 62. Que me he cogido 10 de ahí de una caja. Se ha winchado de compas, ¿eh? ¿Nos vamos para casa, o qué? ¿Qué, tío? Nos vamos directos para ruina, bro. ¿No? Venga, vámonos. Sí, me parece. Vamos para ruina. Vamos a coger tren y volvamos para atrás. Yo no pararía ya, ¿eh? No, no, no. ¿Te da para un mini? O sea, te da para un mini. Me da para un mini, hombre, 100%. Pues vamos, ya está. Y de ahí a ruina, bro. O sea, a Petro. Nos vamos para casica, descargamos y Petro. Oye, 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 oye. Vamos a hurcarlo, papo. Vamos a hurcarlo, vamos a hurcarlo. Allí, allí, a la esquina. Ponte, ponte y le da la X. Vale, vuélcalo, vuélcalo ahí a tope. Yo estoy dando la X a tope. Ah. Ah, ya se lo ha visto en planning. Sigue, 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 sigue. Ah. Ah. Hostia, que invita a este tío al equipo, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, sí, sin querer. Te has reciclado, ¿vale? Y se mete en el equipo, desgraciado. ¡Fuera! Échalo, échalo. Como lo pare, empújalo, Neila. Hay que volcarlo en un borde. Estoy reciclando. Eh, compañero, estoy dejando ahí tomis. Estoy haciendo balas, jeringas. Y nos vamos, habéis dicho una Petro, ¿no? Hay holo, tenéis holo. Eso me gustaría a mí. Ah, tengo holo. ¿Quién quiere un holo? Ah, me, me, me. Tomi con holo, compañero. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Queréis ir y dejo los soldadores o...? Eh, sí, 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 ¿no? Vamos, vamos. No he escuchado nada. ¿Qué ha pasado? Cinco balas de Tommy en la esa. Vamos, ya. Vamos. El logo lo he dejado en la moto, que sin querer lo he sacado. Lo acabé debajo del Corbin. Vale. Vamos, vamos. Compañero. Vámonos. Me doy de cura. Hostia. ¿Estás bien? Vaya hostia, me da. Espérate, espérate tú. ¿En qué dirección? En la RAT creo que ha sido. 300, bueno, a mí me ha parecido 300, eh. No sé, cuando tú digas. Es que yo no estoy ubicado. Yo juraría que era 300. Bueno, pues, mira, veo una barca con tres pavos, a lo mejor eran esos. Sí. En 330. Se tienen que parar ahí que no pasa la barca, eh, creo. Cuando digáis, avisad antes de esto. Yo estoy llegando, eh. Le damos. 3, 2, 1. 4 hits y mocha he metido. ¿Qué están en la casa esa? Buah, pues no sé si son de la base. Había dos en el barco. Por eso es que verá que se monten, ¿no? En el barco hay dos, pero creo que están muertos, bonde o algo, eh. Yo he metido 4 hits y mocha a los de la barca. He visto uno detrás de la casa en el techo. Mocha. ¿Quién me ha dado? ¿Me ha dado él? Hostia, no le he avisado para venir. Me estoy curando. ¿Los de la barca están todos muertos, Tore? No lo sé. Uno a la derecha de la base. Dos hits. Cúbreme desde arriba, cúbreme desde arriba. Tengo armario, full dip. ¿Sí? Están muertos. Ayúdale, ayúdale. Entro, entro, entro. Estoy llegando. Están muertos, están muertos. Soy yo, al entrar, al entrar abajo soy yo, soy yo. Motorizo, por si acaso. Limpio lista, eh. No, pero no, no, no. La casa creo que está reideada. Esto va con motopico y cosas, eh. Vale. Pensaba que era su casa, pero no he visto el armario y digo full dip. ¿Hay cosas o no? Eh, no, no, no hay ni cajas. Pues vámonos, vámonos. Voy lleno, voy lleno. Vámonos. Buena, eh. ¿Habéis lootado todo? Sí, yo llevo tres semis extra. ¿Qué llevaba, Pampo? ¿Motopico y qué más? Dos motopicos, dos semis, una Thompson, una línea de piedra. Hostia, los motopicos nos vienen. Vámonos. Eh, no, 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 no. ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Eso sí es la rat, eh. Me hago jeringa. Sí, 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 a ver si tienen tetra. Es que si no lo paso, me llevo un semi, la verdad. Dos pavos por 3.20, no sé cómo van. Equipados, van equipados, eh. Sí. Están shifteando detrás de la casa. Sí, sí, haces como que no lo habéis visto. Haces como que no lo habéis visto. Sí, vamos a seguirnos dos pa'lante, que el Pampo se se ha incendido. Sí, 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 sí. Mira, siguen ahí shifteando. Vale, vale, vale. Ahora es cuando no me ven. Me los como yo. Voy contigo, eh. Voy pegado a ti. Ah, detrás de la rat semi. Muerto, uno. Otro a la derecha. Me matan de la rat, eh. No sé. Tengo a hit. Muerto al otro. Deleteadísimo. Vale, cuidado de la rat, eh. Que me estaba disparando. Me he quedado el de atrás. Me tengo que curar. Necesito match. ¿Y ese? Es el de la casa, tú. ¿Hay otro? ¿Ha salido? ¿La has matado? Vale, buena. No, no, no. Pusha, pusha de la rat. No le he dado ninguna. Estoy muy low. Pusha en dos. Lo han matado, lo han matado, lo han matado. Vale, necesito... Tengo... Necesito match, eh. Toma, 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 match. ¿Ven? Toma, que tiro dos más. Tengo, tengo, tengo. Vamos, vacías, que llevo un par de armas. Vamos. Y ahora vamos por ellos. Ya aguanto aquí, ya aguanto aquí. Sí, sí. Que no tenemos arma en casa, eh. Vale, uno en la montaña. SW mirándome, eh. Chavales. Sí, sí. Vale. Es SW mirándome. Lleva una. Lleva una. Lleva otra. Lleva otra. Lleva otra. No sé si lo he guanteado, eh. No, no lo he guanteado. Se va para atrás. Lleva una. Otra. Tiene que estar muerto, si no se está metiendo en full jeringas. Muerto, 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 muerto. Hay otro en la montaña. Buena, buena, buena. Tore. La montaña hay uno. Sí, sí. Arriba, arriba de la montaña. Así. Creo que se refina a eso. Estoy contigo, eh. No te mueva, no te mueva. No te mueva. No te mueva. No te mueva. Lutea, lutea esto. Tira para atrás. Cuidado, cuidado que lo tenemos encima. Me piro, me piro. Lutea ese cuerpo. Lo que le queda. Vienen dos más, vienen dos más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Me pego a la... Hay otro con cartucho de posta. Cuidado, cuidado. Encima. Yo llevo lo importante, eh. Vete, vete. Lo llevo todo. Todo el scrap y todo. Muy malgastado, bro. Cuidado que hay uno con cartucho de posta ahí. Vale. Lo iba a matar el LR. Otra AK viene, piraros, piraros. Venía otra AK. Joder. No sabes lo que llevo, bro. Hablando de la base. Oye, están radiando en la isla, eh. Nada, no puedo. Yo voy a intentar cogerle la espalda a ese, eh. Van postar radiando en la isla, bro. Hostia, pillar el polo. Sí, 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 sí. Descargue y vamos. Pero cómo puede ser que este lobo me haya visto, hombre. Si está en China el lobo. Eso por el tufo que ha hecho, chucho. No, pero que... Vale. Por boca chancla. Gracias, ventoso. Aquí es. Un ponzán y todo. Va a ser raideo. Esa es la que quería raidear yo, tío. Esa va en carga. Eh, ¿has sido tú? Soy tú ahora... No. Eso tiene una de farmeo. Ahora mismo no. Yo creo que has sido tú, eh. Pues es casa de raideo, pero es de madera, ¿no? Sí, una torre de madera. ¿No será el Lucy? Qué joder puta, tío. Hostia, me pone a extraño la que hay un bolt, bro. Lo reviento. Pues imagínate. La hubiéramos liado. Eh, ahí abajo, eh. No es esa. No, 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 no. Es la de la izquierda. No es esa. Es más de la izquierda. Vamos, vamos. Aquí hay en MP5 abajo, pampo. Los veo, enfrente mía, enfrente mía. Creo que me ha visto ya, el hijo de puta. Tengo uno aquí. ¿Dónde está? ¿Cuánto? Estoy llegando. A 10 de vida me ha dejado y lo ha matado. ¿Dónde está? Delante mía. En el muro. Me he ido para atrás, eh. Muro de madera. Tengo otro, tengo otro. Lo escucho. Salen, salen dos de la base. Chavales, chavales, salen dos de la base de la base de A-B-7. Me falta uno. Vale, vale. Cuidado la espalda. Salen dos de la base de A-B-7. De atrás, de la base. Creo que estáis matando a esos. Estoy contigo, estoy contigo. Me mata. Ella tiene que estar aquí con nosotros. Muerto. Muerto, muerto. Por la espalda, Tore. Por la espalda, Tore. Cuidado. Estoy yo detrás ahora. Tengo uno en el horno. Vale, A-K. En el muro, en el muro. Muerto, muerto. Levantame, levantame. Sí. A-K, eh. Veis lutea la de una. La han luteado. Vale. Pampo, vuelve. Hay tres cuerpos muertos. Tres cuerpos. Los tenemos pegados. Le he metido tres. Le he metido tres. Fumado, ¿dónde está, bro? Camino de casa. No estaba sin equipos. No puede estar. Silencio, silencio. Fumado, cabrón. Estoy conmigo. ¿Muerto? Queda otro, eh. Otro más en el muro. Vale. ¿Muerto? Buena. ¿Luteo? No me luteáis a mí, eh. ¿El AK dices que lo han luteado? Yo creo que sí. Había un tieso por ahí. Me viene otro, me viene otro. Dirección 150, creo. ¿Vosotros? Se ha dado kill este, eh. No sé si será porque no queda a nadie. Debería haber el del AK, eh. Detrás de los hornos. Vale. Soy yo, eh. Me luteo. Buah, cuántas jeringas, bro. Necesito que luteéis. No tengo arma. Venid, venid aquí. Tengo yo todo. Pampo. Tengo un full chapa. Te tiro, se mete, te tiro, se mete. Justo donde estás. Y balas, y balas. Vale. Te meto en este equipo. Thompson. Balas. Toma, un full chapa. Póntelo. Las chaquetas Lucy, qué bonitas. ¡Oh, ya lo mejor es Lucy! Muerto otro. Buena. ¿Balas de rifle lo tenéis? Sí, pero te deja ahí un full. Te deja un full cuerpo lleno. Este, este. Muerto otro. Vale. Vale, hay que irse, hay que irse. El AK tiene que estar ahí, eh. Le han metido algo para adentro, eh. No la veo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Seguro? Gente, gente en la base, gente en la base grande. Soy el primero por el lado, eh. Vámonos de aquí. No veo el AK. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. La ha metido en el horno, bro, vámonos. Detrás. ¿Está matado? Sí. Uno muerto. Otro. Eh, una bala. Buena, 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 buena. ¿Va el loot el unake? ¿Muerto? Loote ahí, vámonos. Loote ahí, vámonos. Pupampos, ¿cómo va, tío? Sí, tío. Ahí me caben cosas. ¿A ti te cabe? ¿A ti te va? Y me pone. Vas viniendo. Lootea lo que queda ahí, los cuerpos. Vámonos. Os va a empañar dos full equip con chapa. Mocha hit. Vámonos. Tengo muro, eh, para jugarles. Que es su casa, bro. Joder, macho. Va a darle una mocha al tieso. Vámonos de aquí, Neyland. Vámonos. ¿Dónde están los fulles? Solo para flanquearlos. En la torre, la torre de madera. Vale, vale, vale. Lo he visto, vení. Vámonos. Eh, un tío, un tío, un tío. Full. Full, full, full. Doble, mocha. Me han matao, bro. Muerto, muerto el LR. Levántame, levántame, levántame. Levántame. Muerto el LR, eh. Te tiro, te tiro, eh. Dame un arma, dame un arma. No me estás levantando, Neyland, o sí. Sí. Es muerto. El LR es muerto, eh. Otro, otro más. Es derecha, derecha, derecha. 300. Dispara a mí, eh. Uno tumbao, uno tumbao. ¿Buena? Sí. Mocha. Me estoy curando, eh. Levántame, 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 levántame. ¿Dónde está? Me matan con ballesta, tío. Joder, macho. ¿Se gualea? Oh, my God. Muerto, doble, mocha. Mocha. Un full X tenía detrás tuya. Pampos también. Están los dos full muertos. Vale. Dame un AK, porfa. Joder, macho. Hostia, no LR, lo que sea, un arma. Un full chapa aquí en el suelo, no coges. Pampos, ¿puedes venir? Sí, estoy yendo otra vez, tío. Vale, vale. Yo siempre me matan. No, 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 no tengo arma, no tengo arma. No sé dónde está tu arma. Pampos, ¿qué llevaba? Vale, la tengo. He llevado un semi. Irse, irse, irse. Ya de ahí, irse, ya de ahí. Vale, tengo el LR, vámonos. Vámonos, yo llevo un puño de arma. ¿Y AK? La tengo yo, la AK. Vale, 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 vale. Hostia, mejor que no vas a estar LR. Bro, voy una línea de arma. Perfecto, perfecto. Yo tengo MP5, LR, un semi y ropa. Te lootea, te lootea, Pampo. Vale, vale, vale. Voy yo para allí, a ver si hay algo, ¿vale? Sí, jeringa, un full chapa. Vale, vale, voy yo para allá, voy yo para allá. Guau, y los full chapitas que voy a meter a la taquilla, que llevo dos. Tore, ¿te cabe una cosa en el inventario? Hombre, por supuesto. Mira, mira, mira. Mira la jeringa. Oh my God. No, pero mira lo que tiene puesto. Hostia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Chau. Chau.